Cuando tenemos un equipo que es muy delicado o muy costoso, lo último que queremos es que se descomponga por culpa de una descarga eléctrica. En estos casos tenemos que apoyarnos de los reguladores de voltaje, los supresores de picos, los filtros y las UPS. Mi nombre es Jesús Cabello y soy parte de Servicios Control y Automatización, una empresa dedicada a proveer equipos de automatización, control de velocidad, además de servicios de ingeniería enfocada en la calidad de la energía. El día de hoy vamos a conocer estos cuatro equipos, sus características, sus diferencias y cuál de ellos es el ideal para resolver nuestras necesidades. En primer lugar vamos a analizar el regulador de voltaje, también conocido como acondicionador de voltaje o como corrector de voltaje. La principal función de este equipo es mejorar las condiciones del voltaje recibiendo en su alimentación un voltaje con variaciones, ya sean sobre voltajes o bajo voltajes y entregando la salida, que se dirige a los aparatos, un voltaje constante para su correcto funcionamiento. Estos equipos pueden trabajar con sistemas monofásicos en 110 o 220 volts o con sistemas trifásicos de 220 o 440. Supongamos que tenemos un equipo diseñado para trabajar con 120 volts de corriente alterna, pero nuestro suministro eléctrico tiene constantes variaciones. A veces tenemos 105 volts, a veces tenemos 135 volts. Este tipo de variaciones pueden afectar a nuestros sistemas o máquinas y dañarlos permanentemente. Cuando pasamos la línea eléctrica a través del regulador, nos aseguramos de que el voltaje que le llega al equipo tenga un valor apropiado todo el tiempo, compensando los voltajes bajos o limitando los voltajes altos. Apoyado de la electrónica interna de nuestro regulador. Ahora, definamos algunos puntos importantes respecto de los reguladores. Estos tienen un margen de tolerancia a la entrada y a la salida, que dependen de la marca y la serie del regulador que estemos utilizando. En general, tienen un margen de tolerancia a la entrada de más o menos 16%. Entonces, si trabajamos con un voltaje de 120 volts, podemos regular desde 100 hasta 140 volts a la entrada sin ningún problema. Si trabajamos con un voltaje de 220 volts, podríamos regular desde 185 hasta 255 volts aproximadamente en la entrada. Pasando estos niveles de entrada de voltaje, nuestros reguladores dejan de proveer protección al equipo y en algunos casos tenemos que concentrarnos en corregir las fallas desde la red eléctrica que podrían ser provocados por falsos contactos, calibres o materiales no adecuados en el cableado o sencillamente problemas desde la compañía suministradora. Para la salida, también se tiene un margen de tolerancia, que generalmente es de más menos 5%. Así que si en la salida tenemos la necesidad de un voltaje de 120 volts, podríamos trabajar desde los 114 hasta al máximo los 126 volts o de entre 210 y 230 aproximadamente para el caso de los sistemas de 220 volts. Nuestro regulador será elegido de acuerdo a la cantidad de potencia que los aparatos consumen, expresándolo en kilovolts amperes. También podemos considerar la cantidad de corriente o los watts que un equipo o una máquina consumen para realizar la conversión de acuerdo al tipo de carga y elegir el equipo más adecuado para nuestra aplicación. Los acondicionadores de voltaje normalmente cuentan con su propio interruptor termomagnético integrado, que tiene un amperaje soportado de acuerdo a la potencia para la que fue diseñado, pero este termomagnético no está pensado para sustituir al interruptor del centro de carga que le corresponde. Asimismo, los reguladores pueden tener incluido un supresor de picos, pero difícilmente van a sustituir al supresor independiente y pensado para cumplir esa característica específica. Partiendo de este punto, vamos a revisar lo que son los supresores de picos. Se llama pico a un voltaje en la red de un valor muy alto, que puede llegar al orden de los miles de volts, y aunque duran lapsos de tiempo muy pequeños, son suficientes para arruinar tarjetas electrónicas y componentes eléctricos. Los picos de voltaje son provocados por muchas razones. En un entorno industrial, la conexión y desconexión de cuchillas en subestaciones y en los centros de carga pueden provocar arcos eléctricos y en ellos variaciones extremas de voltaje. También el arranque de grandes motores, los cortocircuitos o incluso la caída de rayos pueden afectar a la red eléctrica con picos de voltaje. En estos casos, los supresores de picos se encargan de drenar este voltaje a tierra de manera inmediata, para que no afecten a los aparatos que se tengan conectados en él. Justo aquí vamos a tocar un punto muy importante, la tierra física. Para que cualquiera de estos sistemas funcione, debemos tener una buena puesta a tierra, bien calculada y bien instalada. Los supresores de picos suelen ir acompañados de filtros que se encargan de mitigar corrientes parásitas o de alta frecuencia, también conocidas como armónicos o transitorios, causadas principalmente por la electrónica de potencia que se utiliza mucho en la industria. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis porque esto es algo que he visto incluso en tableros eléctricos muy grandes y profesionales. Esto no es un supresor de picos, no protege y en su interior apenas tiene un fusible y un par de elementos electrónicos que no van a proteger en absolutamente nada un sistema eléctrico. Así es como se ve un supresor de picos, que verdaderamente puede drenar la energía. Estos se eligen de acuerdo a la carga que se tenga conectada al sistema, el voltaje y dependiendo de la marca y la serie del supresor, es la cantidad de energía que son capaces de drenar. Finalmente, vamos a analizar los UPS, también conocidos como no-breaks. Las letras UPS vienen de sus siglas en inglés, que significan fuente ininterrumpida de poder. La función de estos equipos es proveer de energía a las máquinas aun cuando haya apagones. Existen dos formas de trabajo de estos equipos. Los primeros son equipos que entran en milésimas de segundo en cuanto detectan la ausencia de energía en el suministro eléctrico, normalmente utilizados para pequeñas aplicaciones como las computadoras personales. Y los equipos que actualmente son los más comunes en aplicaciones industriales son los UPS de doble conversión en línea. Estos equipos no tienen tiempo de transferencia, ya que la alimentación está siempre siendo transformada de corriente alterna en corriente continua para almacenarse en las baterías, y de las baterías se vuelve a convertir a través de un inversor de corriente alterna, manteniendo siempre la frecuencia y el voltaje correcto a la salida. Los UPS se tienen que elegir de acuerdo al voltaje de trabajo, también pueden ser monofásicos en 110 o 220, o trifásicos en 220 o 440, y se debe considerar la cantidad de energía que se les va a demandar, así como el tiempo de respaldo que se les va a solicitar. Generalmente, los UPS están pensados para dar unos minutos de respaldo en aplicaciones industriales y permitir apagar las máquinas adecuadamente. Por ejemplo, en una ocasión me tocó resolver una embotelladora en la que los apagadores dañaban constantemente a los PLCs y los sistemas de control eléctrico. Para ese caso, se eligió una UPS que soportara la carga del sistema de control. Aunque dejara fuera toda la tapa de potencia que en ese caso eran los motores y las termoselladoras, de este modo los operadores podían apagar las máquinas alertados por una alarma, evitando que se estropearan los PLCs y se perdieran los programas y la calibración. En otra ocasión, apoyamos a una empresa que se dedicaba a la impresión en gran formato. Cuando sufrían un apagón, las partes móviles de las impresoras perdían control y se arrastraban contra la superficie de impresión, dañándose y resultando en costosas reparaciones para sus equipos. En este caso, los UPS protegían completamente a la impresora y daban tiempo de que los operadores suspendieran la impresión y llevaran el cabezal de la impresora a su posición para que no se dañara y suspender las actividades en tanto se resolviera el problema eléctrico. Los UPS están integrados por un sistema de carga y control y por un banco de baterías, al que se le pueden añadir tantas baterías como sean necesarios para cumplir con los tiempos de respaldo que la aplicación necesite, partiendo desde 5 minutos hasta algunas horas en caso de que sea requerido. Ahora bien, como les platicaba al inicio, algunos reguladores cuentan con un supresor de picos, algunos supresores de picos tienen adicionados filtros. En la mayoría de los UPS tenemos integrado también un regulador de voltaje, pero lo ideal es tener cada una de las herramientas por separado para que puedan cumplir ampliamente con sus funciones y así tener en una máquina o sistema un regulador, un supresor, sus filtros y si es necesario que tenga un respaldo de energía, que tenga también un UPS. Con esta información vamos a concluir el video del día de hoy. Recuerden que si requieren la cotización de alguno de estos equipos para su industria, con gusto podemos apoyarlos, brindándoles la asesoría técnica para seleccionar el producto que más se adecue a sus necesidades. Si tienen alguna pregunta no duden en comentarle y con gusto podemos apoyarlos. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales. Pueden contactarnos a través de nuestra página de internet, Facebook o el teléfono que vamos a dejar en la descripción.